hola amigas y amigos como están espero que estén muy bien hoy les quiero mostrar esta super compra que pueden estar en la tienda marianos o las tiendas que estén asociadas con la tienda kroger estas abiertas van a estar vigentes hasta el 5 de marzo yo en esta ocasión quise realizar en los productos suave en los champús suave pero yo ya llevaba los productos y la cajera no me quiso aceptar los cupones entonces como no se me dio la oportunidad les quiero mostrar esta oferta para que ustedes puedan realizarla los productos que había en mi tienda era champú de hombre está la promoción compra 5 y salva 5 en mi tienda están por el precio de 99 centavos son los más económicos van a comprar 5 de ellos nos da un total de 4 dólares con 95 para esos productos tenemos cupones disponibles en return me nuts en la compra de dos nos van a descontar 3 dólares vamos a utilizar dos de ellos ya que vamos a comprar 5 suave que nos van a descontar un total de 6 dólares entonces esos productos le van a quedar completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 5 centavos ahora para que ese dinerito de 1 dólar con 5 centavos no se les pierda ustedes tienen que añadir otro producto adicional de 1 dólar con 10 centavos usted nada más pagaría el resto del otro producto que está súper súper bien entonces agarre algo que esté muy económico entonces como les digo yo ya tenía los productos yo al momento de pagar la cajera no me quise aceptar este dos cupones solamente uno por compra yo le expliqué le dije mire aquí dice por igualdad dos cupones por compra ella me dijo que no entonces decidí dejar los productos espero y ustedes puedan realizar esta compra ya que nos está quedando gratis y con ganancia para que lo puedan aprovechar yo en esta ocasión compré también lo del mega evento compré 5 salva 5 yo compré dos paquetitos de agua de la marca Kroger contiene 32 cantidades esta agua está súper buena por si la quieren intentar bueno a mí y a mi familia nos gustó mucho y lo mejor que contiene 32 cantidades entonces con el mega evento de compra 5 y salva 5 estas le van a quedar por 1 dólar con 99 centavos que está muy bien el precio también otros productos que yo necesito aquí en casa es en las gomitas Kellogg's están quedando por 99 centavos acompletando los 5 productos también los pop stars están quedando por el precio de 1 dólar con 49 centavos este de 8 paquetitos por si lo quieren realizar y también la leche de almendra también está en parte del mega evento entonces este producto nos viene quedando por 1 dólar con 79 que se me hace muy bien el precio ya ven que en la tienda Walmart este producto pues vale lo de 3 dólares se están ahorrando como 1 dólar y centavos que está súper súper bien también en estos productos se están ahorrando algo hay más productos que ustedes puedan obtener hay más productos que están en el mega evento que ustedes puedan agarrar también si ustedes tienen cupones en estos productos otros que están calificando si tienen cupones pueden utilizarlo en esta compra ya que les va a salir mucho mucho mejor por otro lado el día de mañana jueves va a tener la tienda Marianos o las que están asociadas el papel de baño Scott es de 12 rollos que equivale a 36 me parece está por el precio de 5 dólares con 99 el día de mañana empieza compra uno y el segundo le queda gratis para esos productos tienen cupones disponibles para imprimir en scottbrand.com entonces van a utilizar dos cupones de 50 centavos me parece creo que es de 50 centavos entonces ustedes pagarían 5.99 menos los dos cupones de 50 centavos le va a dar un total de 4 dólares con centavos si lo dividen entre los dos cada paquetito le viene quedando por el precio de 2 dólares con 49 está muy bien el precio para que también lo puedan aprovechar esta oferta empieza el día de mañana y acaba el día 3 de marzo por si gusta analizar ese producto del scott también otro producto que nos va a quedar a un buenísimo precio es en el cereal de la marca General Mills la oferta va a empezar el día viernes y acaba el día sábado solamente va a durar dos días dos cereales la caja es el más grande de 20 a 22 onzas me parece el más grande que ustedes van a tener que agarrar su precio regular es de 4 dólares con centavos hay un cupón que ustedes se van a mandar de 2 dólares con centavos a su cuenta entonces este producto le va a quedar por tan solo a 1 dólar con 99 que está muy bien el precio para que lo puedan aprovechar el límite que ustedes van a poder realizar es 5 veces por cuenta entonces si quiere realizar más de una vez en los cereales lo puede realizar ya que nos está quedando un buenísimo precio yo nada más les dejo saber de estas ofertas que van a empezar al día de mañana el producto Scott y el día viernes es en el cereal y las snacks para que no se pierdan de estas ofertas déjenme en los comentarios cómo les fue en esta tienda que es Kroger o las que estén asociadas como les digo yo aquí en mi área donde yo vivo en el estado de Linoise es la tienda Marianos muchas gracias por todo su apoyo espero y puedan realizar uno de estos productos ya que nos están quedando a un buenísimo precio gracias por todo su apoyo nos estamos viendo en un próximo video adiós